Bienvenido agente, primero que nada quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Estoy seguro que en tu camino has aprendido mucho y hasta hace unos cuantos pasos para intentar obtener ese tan preciado voucher de certificación, pero antes hay que cumplir ciertos requisitos. Primero que nada tendrás que realizar el primer filtro, en el grupo donde has estado realizando el curso verás la siguiente publicación, donde podrás acceder al formulario directamente escaneando el código QR o accediendo al mismo en la descripción de la publicación. Te llevarás a la siguiente página donde primero que nada lee cada una de las indicaciones que hemos escrito para ti, ya que es importante para que no te sientas en ningún momento perdido. En este formulario te pediremos información personal como tu nombre completo, correo, teléfono, información sobre lo que estudiaste o estás estudiando para conocerte un poco más y por supuesto también saber por dónde te enteraste de Operacional Etsy, por un amigo, Facebook, TikTok o de alguna otra manera. Al finalizar tendrás que aceptar los acuerdos de la red donde nos indicas que toda la información que nos proporcionaste es real. Al finalizar te aparecerá el siguiente mensaje donde nos indica que nos va a enviar un código con las indicaciones para poder realizar nuestro examen filtro en la página de laacademia.redpolacidoseguridad.org. Vamos al correo que colocaste dentro del formulario y ahí mismo tendrás los pasos para poder utilizar el código en la academia. Ahora vamos a crear nuestra cuenta en la academia. Una vez dentro nos dirigimos a la esquina superior derecha en iniciar sesión. Seguido buscamos comienza ahora creando una cuenta nueva, donde nos pedirá nombre de usuario, contraseña, dirección de correo, tu nombre y país. Una vez que la hayas creado, es necesario confirmar tu registro en el enlace que te llegará por correo. Una vez confirmado te llevará al inicio de la academia donde podrás encontrar diversos cursos totalmente gratis. Pero por ahora nos interesa canjear el código que nos llegó del primer formulario. Aquí mismo buscamos el curso de Operacional EPSS900. Y ahí mismo colocamos el código que nos llegó por correo que nos permitirá acceder al examen. Y listo, es momento de realizarlo. Recuerda que este examen estará disponible únicamente hasta el 27 de marzo, por lo que es necesario responderlo cuanto antes. Accedemos al primer mensaje de, hola gente, has alcanzado al final de tu misión donde nos mostrarán diversas instrucciones que hay que leer detenidamente y un video introductorio. Una vez que hayas leído todo, bastará con darle a la siguiente actividad. Y aquí mismo nos aparecerán las reglas del examen. Solo tienes un intento, así que respóndelo con calma. Las personas que obtengan 70% más en su examen serán acreedoras de una constancia de participación. Y si obtienes 90 o más, podrás ser tomado en consideración para obtener tu precioso voucher SC900. Si obtienes una de las dos calificaciones mencionadas, en el menú principal del curso se desbloquearán de forma automática la constancia si obtuviste 70% más. Y de igual manera el apartado de gané si obtuviste 90% o más. Para tu constancia simplemente será darle clic y listo. En cuanto al voucher, si fuiste de los afortunados en pasar tu examen, nos estaremos comunicando contigo el día 28 de marzo donde tendremos una reunión secreta. Mucha suerte gente. Cambio ahí fuera.